Con el permiso de mis compañeras y compañeros diputados, como diría una muy famosa frase promocional de una librería, leer evitará que felicites a las mujeres cada 8 de marzo. El Día Internacional de la Mujer empezó a conmemorarse el 8 de marzo de 1975, debido a que ese día, pero de 1908, 129 mujeres murieron en un incendio dentro de una fábrica de textiles en Nueva York, tras haber iniciado una huelga que buscaba mejores condiciones de trabajo. En aquella época, las jornadas de trabajo eran superiores a 12 horas. Además, las mujeres percibían entre 60 y 70 por ciento menos salarios que los hombres, y las fábricas textiles en su mayoría, estaban conformadas por trabajadoras del sexo femenino. Bajo esas condiciones, el 8 de marzo de 1908, las trabajadoras de las fábricas textiles en Estados Unidos se alzaron en huelga, más o menos unas 40 mil mujeres. También secundaron esta huelga a las trabajadoras del Cotton Textile Factory de Nueva York. Los propietarios de la fábrica encerraron a las mujeres en el interior de la misma. Puertas y ventanas quedaron sin posibilidad de ser abiertas, lo que provocó que cuando se declarase un incendio fortuito, las trabajadoras no pudieron escapar de las llamas. Dos años más tarde, en 1910, se celebraba en Dinamarca la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas. El propósito de la misma era luchar por lo que se venía haciendo desde hace años, trabajar por los derechos e igualdad de las mujeres. Clara Zetkin, feminista de origen alemán, propuso el 8 de marzo, fecha de la tragedia del Cotton Textile Factory, fuera declarado Día de la Mujer y la propuesta fue aprobada por unanimidad. Es por ello que cada 8 de marzo, desde que las Naciones Unidas en 1975 instituyó esta fecha como Día Internacional de la Mujer, miles de mujeres de todo el mundo se han apoderado de esta fecha en un grito que busca ser una sola voz para pedir la plenitud de todos y cada uno de sus derechos. El Día Internacional de la Mujer surgió como un día para conmemorar y recordar la lucha de las mujeres alrededor del mundo por la igualdad y la defensa de sus derechos. Sin embargo, aunque con el paso del tiempo la lucha de las mujeres ha ido lentamente ganando terreno, el día de hoy miles de ellas continúan enfrentándose a violencia, a la injusticia y a la opresión. En todas partes del mundo se siguen viviendo una notoria desigualdad de derecho entre hombres y mujeres. Podríamos hablar de las injusticias a las que hoy se enfrentan las mujeres en todo el mundo, construido por un pensamiento machista, de controles y de estereotipos. Sin embargo, esta vez quiero utilizar esta tribuna no para dar un discurso de historia sobre los hechos que brevemente he narrado, sino para exponer el papel que nos toca a los hombres, al papel que los hombres deben de jugar, no sólo hoy, sino todos los días, como un compromiso de vida y un ejemplo para las futuras generaciones, un ejemplo de valores que debemos inculcar basados en la congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Muchos hombres creen y consideran que apoyar la causa feminista es regalarle una flor a las mujeres el día de hoy, es enviar una felicitación o un mensaje a través de las redes sociales, diciendo que quieren mucho a las mujeres o peor aún, repito, es felicitar a las mujeres como si fuera una fecha de celebración. Muchos hombres somos testigos de las manifestaciones que hacen cada 8 de marzo las mujeres, pero pocos entienden cuál es nuestro papel y muchos menos saben cómo apoyar verdaderamente la causa de las mujeres. Las mujeres no están esperando que los hombres se sumen a la marcha, no quieren que los hombres porten un pañuelo morado o de color verde, mucho menos quieren que los hombres vistan una camiseta color rosa conmemorativa del 8 de marzo. Tampoco quieren que tomen una pancarta y se unan a la marcha. Nada de esto quieren por una sola razón, que nada de esto les sirve. El papel de los hombres a favor de la lucha de las mujeres inicia desde el interior, reconociendo las violencias que provocamos, que hacemos y que decimos desde el machismo que ejercemos como un constructo social que nos formó durante toda nuestra historia de vida, pero que como todo constructo social se puede modificar si así lo decidimos y si así nos comprometemos a hacerlo. Pensamientos y acciones que a lo mejor no notamos a la primera porque condicionalmente lo hemos normalizado. Y el mejor método para reconocer todo esto es precisamente escuchando a las mujeres, entendiendo qué piden y qué exigen. El segundo paso después de este reconocimiento es la deconstrucción, es decir, es saber y entender cómo podemos romper estructuras impuestas, aprendidas y hoy ya normalizadas. El tercer paso quizás es el más difícil, es ser, para ser verdaderamente un hombre a favor de las mujeres, implica romper el pacto patriarcal, que son todos aquellos acuerdos tácitos que tiene la sociedad, sobre todo los hombres. Dicho de otra manera, es frenar cualquier dicho, pensamiento o acción de misoginia, de machismo, de violencia contra la mujer, que haga tu padre, tu hermano, tu compadre, tu hijo, tu vecino, tu empleado o tu jefe. Y sí, definitivamente los hombres tenemos mucho que hacer cada 8 de marzo y no es precisamente colgarnos de las luchas para mirarnos políticamente correctos y simulando que estamos a favor de ellas. Los hombres tenemos que dar un paso al lado y trabajar, reitero, erradicando las violencias que ejercemos contra ellas por acción o por omisión. Desde una posición de poder, podemos marcar grandes diferencias en las realidades que viven las mujeres aquí en Quintana Roo. Si tú tienes una empresa, si eres jefe, si eres tomador de decisiones, comprometete a que las mujeres accedan a la igualdad de derechos que hoy tienes tú. Exige que las mujeres tengan las mismas oportunidades de acceder a los puestos directivos que tienes tú. Exige que también tengan el mismo salario y las mismas condiciones de trabajo. Ayuda a que exista perspectiva de género y que se construya la igualdad sustantiva. En casa, hagámonos cargo de nuestra parte de las tareas domésticas y de trabajos de cuidado. Esto verdaderamente acabaría con los roles estereotipados que históricamente han afectado a las mujeres. Para entonces, sí, desde la congruencia y la sensibilización, defender y realizar acciones a favor de las mujeres desde donde nos encontramos. La marcha de cada 8 de marzo es de las mujeres y para las mujeres. Podemos nosotros como hombres involucrarnos en la lucha, por supuesto que sí, pero desde nuestra trinchera. Entendamos cuál es nuestro espacio en esta lucha. Al reconocer nuestros errores, al deconstruirnos, al romper el pacto patriarcal, coayuvamos verdaderamente a la lucha de la igualdad y la lucha genuina de las mujeres. Recuerden, las mujeres no necesitan sus flores, ni tu errónea felicitación, ni mucho menos que portes una playera conmemorativa del 8 de marzo. Lo que necesitan las mujeres es que los hombres entiendan cuál es su papel en esta lucha y donde nos toca hacer historia. Por mi parte, me comprometo desde esta trinchera a seguir siendo receptor de las exigencias y denuncias de las mujeres y continuar legislando para garantizar la igualdad y el libre ejercicio de todos y cada uno de sus derechos. Muchas gracias.